Mira si estoy ciego por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí, y yo te amo Vamos a decirlo de una vez, como puedes tú ser libre Mientras yo soy preso, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Pero eso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal, es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño, te protejo Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres Porque yo soy preso, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Pero eso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Pero eso, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Pero eso, abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Pero eso Pero eso Pero eso Y hasta que quieras